Venga, seguimos animados, venga chicos, escuelas de esta sola pelea, vamos Y meta para los tres magos, chicos Ahí está Corino buscando algo, no está, venga muy bien Venga, meta todos chicos, muy bien Ahí está Perito, más el chico de tripe, vamos Perito, muy bien a la meta Ahí está Luis Fernando, más el chico de Fuerza, vamos a la meta también campeón Venga, aplausos, más el chico de la luna para el menos Los árbitros populares también llegan a la línea de lucha Ahí está Javier, se ahorra el aljano, muy bien Sigue llegando, venga, se nos animando Ahí está, así que se le va a la defensa, los chico de línea de lucha Vamos, jajaja, una vuelta 7, 8, 9, 3, 7, 10 Ahí está un caldo, suelta, un beso para este médico Casa de Filipinas se acaba de 9, 10 besos para el técnico de Marqueo Y segundo, la línea de meta, la Mesa Terce, la línea de meta está, Reyes Saneja Vamos, chicas, que solo es que hay una meta Aparece la última vez que hay campeonas, que vais muy bien Sí, Lina va a la meta, seguimos animando Venga, la buena, fuerte, un abrazo para todos ellos Ahí está, buscando línea de meta, Juan, el fruto, venga, Juan Ahí está, Baramba, venga, Juan, la meta que te cogen por el fruto, venga, es pintando, vamos Ahí está, Jesús Martín, también, es pintor, un beso para estar la vuelta, por ella, vamos Y esto para el año, con el fruto, venga, vamos a entrar, para el fruto Venga, sigue, venga, vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar Venga, sigue, venga, vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar Venga, ahí está, ahí más horas, también, que han jugado por semana Venga, ahí está, María, yo le he tomado, chicas, chicas Venga, ahí está, arriba, hacia mirar Venga, a ti, a ti